Buenas, muchas gracias una vez más por estar ahí, aquí estamos nosotros, y lo primero que tenemos que hacer es daros las gracias, porque el otro día fue estrenar el Patreon, ya tenemos a los primeros Patreoners, ya tenemos gente que nos apoya, en especial queremos agradecer a Chris Kalin, efectivamente, porque es el primer Patreon que tenemos al máximo nivel, y eso para nosotros es una satisfacción y un orgullo tremendo, muchísimas gracias Chris, muchas gracias por apoyarnos. ¿Qué os puedo decir? Pues que significa muchísimo para nosotros, porque por más que veáis que aquí hay baterías, bajos, etcétera, etcétera, mucho de eso viene porque, heredado de que yo he sido músico durante muchos años, músico, músico, músico aficionado, a mí no me vais a encontrar nunca tocando los Guns N' Roses, no te preocupes por eso, pero entre eso y la segunda mano, pues vamos tirando, pero nos ayudáis muchísimo con ese apoyo, así que muchas gracias y a los demás, porfi, 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 a echarnos una mano en lo que podáis, si es simplemente comentando, comentad el vídeo, si es simplemente dando un like, darnos un like, si podéis ayudarnos en pedición perfecto, pero es bien estupendo para poder seguir tirando el contenido. Muchas gracias. Y dicho esto, hoy venimos con una cosa muy distinta, pero muy distinta. La semana pasada mencionamos que estas nenas tenían una actividad al margen de hacer versiones de The Warning, es decir, aparte de dormir y hacer versiones de The Warning, también hace otra cosa, que es escuchar The Warning. ¡No! Hacen más todavía. ¿Qué hacéis dentro de la música? Pues estar en una jazz band. Estamos en una jazz band, o están en una jazz band. ¿Qué es? Bueno, es como una banda infantil que tocamos jazz, bueno, ya lo dice el nombre, pero que básicamente hacemos conciertos y tenemos un repertorio jazz. Efectivamente. Jazz adaptado, ¿vale? Sí es verdad que tocan jazz, pero el repertorio es muy, 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 muy guapo para los niños, está muy bonito. Entonces, dentro de eso, nos pusimos a pensar que, por cierto, llevamos tres meses, o llevan tres meses en la jazz band, y ¿sabéis el día que las cogieron? El día de nuestro vídeo en el que tocaron por primera vez en directo. Si os acordáis, hay una actuación donde tocan choke de The Warning en directo. Bueno, pues ahí las vieron, y ahí dijeron, estas dos, para dentro de la jazz band. Por cierto, si ya lo visteis, irá a verlo. ¡Vamos, corred, que está ahí! ¡Estáis tardando! Entonces, a raíz de ese día, efectivamente, está en la jazz band, y dentro del repertorio, como es muy difícil, evidentemente, llevaros hasta ahí para que lo veáis, es decir, llevar una cámara e instalarla, como tampoco podemos traernos a todos los niños, y como encima, además, hay derechos de imagen, etcétera, etcétera, lo que hemos decidido ha sido coger una de las piezas que hacemos, y tocarla nosotros, ¿vale? Tocar encima de una de las pistas que tenemos, porque es la manera que tenemos de aproximarnos un poquitín al resto que hacemos. Y entonces, dicho esto, hoy vamos a hacer... ¡La Pantera Rosa! ¡Guau! ¡Guau! ¡La Pantera Rosa! ¿Vale? La Pantera Rosa, que es un dibujo animado de los años 60, ¿vale? Buenísimo, y que seguro que os sonará la gran mayoría de vosotros, ¿vale? Un personaje mudo, que es una pantera, evidentemente, de color rosa, que le pasan 50.000 millones de cosas, tiene, no sé, cuentos, capítulos, tuvo varias reediciones, pero la más importante fue la primera etapa, que fueron de los años 60, 70, más o menos, ¿vale? De hecho, hay un episodio que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el episodio de...? Era de unos relojes, no me acuerdo del título. Sí, que se despertaba la Pantera Rosa, y estaba lleno de despertadores, y no se despertaba nunca, porque lo que hacía era que machacaba los despertadores con una llave inglesa, y se compró después, ¿qué se compró? Un reloj de cuco. ¡Ah, sí! Un reloj de cuco. Y entonces era el cuco, el propio pajarito, el que, bueno, 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 te realificó. Buenísima la Pantera Rosa. Y lo que tiene la banda sonora es que es muy icónica, es decir, es escucharla y rápidamente te retratrae a esos dibujos animados, ¿no? Esta banda sonora, esta canción, la crea un señor que se llama Henry Mancini, que fue una reglista profesional, compositor, director de orquesta, etcétera. Y este señor, aparte de crear la Pantera Rosa, que posiblemente sea su éxito más reconocido, hizo bastantes cosas más. Sin ir más lejos, creó la banda sonora de Remington Steel, que esta nena no tiene ni idea lo que es, evidentemente, porque son muy jóvenes, no como los demás, empezando por mí. Pero nada más y nada menos que es una serie de detectives muy buena, que hicieron en los años 60, 70, y que yo también conozco gracias a las reposiciones, pero la tengo vista, de coste. Entonces, fue un señor que realmente se movió bastante por el tema de la televisión, aparte de la música clásica, etcétera, etcétera. Y sobre esto, sobre esto, se puede arreglar la pieza, de hecho está arreglada, se puede tocar en orquesta, de hecho se toca, y aquí estas dos, con saxofones, tubas, etcétera, etcétera, pianos, tal, tal, tal. ¿Tuba no? ¿Tuba no? ¿No tenemos una tuba? Hay que arreglarlo rápidamente. No tenemos cantante, no tenemos una tuba, no tenemos absolutamente nada. Necesitamos una tuba solista. Basta. El caso es que vamos a hacer este tema, ¿vale? Esperemos que os guste, sabemos perfectamente que es una cosa muy distinta a lo que hacemos. Muy distinta. A lo mejor nos pegamos un castañazo y no nos ve nada más que nuestra madre. Quizás. Quizás. Es muy posible, pero a ver, hay que dar cabida a otros géneros. Vamos a empezar a hacer cosas distintas. No significa que no toquemos más a The Warning. No. Además os voy a explicar por qué. The Warning acaba de sacar un nuevo single que se llama... Y en esta casa se ha escuchado cuatro millones y medio de veces en dos días. Con lo cual no vamos a dejar de hacer The Warning, no os preocupéis. ¿Vale? De hecho estuvimos pensando en hacer una reacción a la primera vez que lo escuchamos, pero nosotros somos más de reacción que de reacción. Nosotros tocamos, no escuchamos. Aunque bueno, queda la idea ahí porque a lo mejor un día hacemos algo así. Verremos, ¿verdad? Sí, veremos. Eso dijo un ciego y no vio nada. Bueno, a lo que vamos. Bromas aparte, aquí os dejamos con La Pantera Rosa. Es una canción, ya digo, que creo que conocemos más bien todos y no es fácil. No es fácil, con lo cual vamos a hacer lo que podamos porque estas nenas llevan solo tres meses en la Jazz Band. Hacen lo que pueden y no sé yo si... Sujétame los auriculares. Bueno, pues auriculares sujetos. Como vosotros, La Pantera Rosa. ¡Gracias! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no